Me han dicho que te vas con otro Que ya no te fías de mí A mí con esas no me vengas A mí no me puedes mentir Lo que te pasa es que no sabes Lo que quieres Yo no puedo soportar a las mujeres Como tú Tú volverás porque me quieres Y porque te lo digo yo No te molestes en pensarlo Que estoy seguro de tu amor Lo que te pasa es que no sabes Lo que quieres Yo no puedo soportar a las mujeres No te molestes en pensarlo No te molestes en pensarlo No te molestes en pensarlo Soportar a las mujeres Se acabó